El gobierno municipal que encabeza Tatiana Ángeles Moreno, presidenta municipal, ha tenido un éxito rotundo en el marco de la celebración del 477 aniversario de la Fundación de Actopan Hidalgo, dando inicio con las diferentes actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento en la tradicional Feria de la Barbacuá, en el municipio del ex convento, en las cuales se tuvo un registro de más de 22 mil asistentes durante el primer fin de semana, contando con las presentaciones estelares del grupo Titanes de Durango y los Cardenales de Nuevo León, ambas con un lleno total, contando con no solo la presencia de los ciudadanos actopenses, sino también visitantes de los municipios y ciudades cercanas. Las familias asistentes a las diferentes actividades se han mostrado felices por la buena organización durante las mismas, a lo que Ángeles Moreno comentó, estamos muy entusiasmados al recibir gran afluencia en estos primeros días de nuestra Feria de la Barbacuá. Sabemos que todas las familias actopenses, turistas y nuestros comerciantes que se encuentran vendiendo sus productos tendrán una grata experiencia durante los 10 días llenos de actividades para todas las edades y gustos. Cabe mencionar que este martes 4 de julio se contará con la presentación del comediante JJ el jueves 6 de julio, la presentación musical de los Guardianes del Amor, además de que se espera aumentar el número de asistentes durante la presentación del cantante Emanuel el día 8 de julio. Oscar Resendiz para Mezquital al Día.